La Autoridad Marítima La Armada reiteró la necesidad de que la población que concurra al sector costero lo haga actuando con prudencia y cautela y observando las normas de seguridad establecidas de manera de evitar accidentes que afecten a las personas. También solicitó a pescadores, buzos mariscadores y capitanes de embarcaciones a reforzar amarras y fijar espías a fin de evitar que las naves resulten dañadas o se afecten a los muelles o a las instalaciones portuarias. Finalmente, la Autoridad Naval recordó a la comunidad que en el radio urbano de Iquique, el único balneario habilitado y que cuenta con servicios de salvavidas y medidas de seguridad implementadas es Playa Cabancha. Pese a lo cual, y ante el evento de marejadas pronto a manifestarse en nuestras costas, la Armada reitera su recomendación de no desarrollar actividades en las orillas de playa.